Buenas tardes, me alegro que estén acá y sí, como siempre trabajando, no paramos nunca, la pandemia no nos detuvo, seguimos trabajando y bueno, y ahora preparándonos para Navidad. En esta época especial del año ustedes redoblan los esfuerzos. Es muy especial para nosotros porque nos gusta que toda la gente tenga algo para festejar, para pasar esa noche, que se yo, que es alegre, que estén con su familia, que es tan importante y tener algo para comer. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿alcanza para ayudar a todos? No, en este momento estamos pensando cómo vamos a hacer para llegar a, por ejemplo, nosotros tenemos 66 familias y bueno, nos han entregado 40, nos han ayudado con 40. Recordemos que ustedes colaboran con cosas que tienen, pero también con cosas que la gente puede donar y puede traer acá. Sí, desde ya, desde ya, todo lo que traigan es bienvenido. ¿Qué es lo que más necesitan en esta época del año? En este momento estamos pensando cómo armar las 26 cajas que nos faltan y bueno, nos faltaría, qué sé yo, un turrón, una garrapiñada, qué sé yo, esas cosas. La gente puede abrir su corazón y decir, tomen, aquí está, ¿no? Y traerlo a qué dirección, en qué horario. Y acá estamos los lunes y los jueves, a partir de las 13 hasta las 6 de la tarde, no tenemos horario. Bien, pienso también en las donaciones de ropa, por ejemplo, que siempre es necesaria, en cualquier época del año, pero tiene que estar en condiciones, ¿no? Cuando uno dona. Sí, tiene que estar en condiciones, porque es muy triste abrir a veces las bolsas y calzado despegado, sucio, zapatillas muy sucias, ropa sucia, pero no todos los casos, ¿eh? Hay gente que trae la ropa muy linda, muy limpita, muy... yo se los digo a ellos, esto es dar con amor. Hablando de amor, ¿un mensaje para este año que se va y para la... bueno, para la gente que está viendo, para el año que viene? Y yo el mensaje, que se cuiden la salud, por favor, que se vacunen, y bueno, salud es todo lo que le pido para toda la gente que viene acá y para todo el CDI, los angelitos, que todo lo mismo, y bueno, y que nos podamos seguir ayudando con la colaboración de la comunidad, porque yo siempre se los digo, es muy, muy buena la comunidad del Valle. Muchas gracias y felicitaciones por lo que hacen. Gracias y a ustedes, muchas gracias, porque cuando ustedes vienen, la gente responde.